hola dios te bendiga dame unos minutos unos cinco minutos para compartir contigo sabía que hay dos formas de vivir la forma que agrada a dios a través del espíritu santo a través de su hijo jesucristo que está en un trono ahora mismo sentado para regresar por nosotros y vamos a tener que dar cuenta cómo vivimos vela aquí en la tierra ahora antes de llegar de la presencia de él hay dos formas vivir a través del espíritu santo o a través de los deseos de la carne que mucho incluyéndome a mí me gusta vivir y a muchos nos gusta vivir a través de la carne es una pelea que hay entre nosotros vamos a leer galatas capítulo 5 versículo 16 a ver qué dios quiere decirnos nosotros y guiarnos y transformarnos y lavarnos con su palabra dice la biblia por eso les digo dejen que el espíritu santo los guíe en la vida entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa la naturaleza pecaminosa mira desea hacer el mal que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza la naturaleza pecaminosa estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones hay una batalla dentro de nosotros que siempre están peleando es el espíritu santo en nosotros a través de la carne de nosotros nuestro cuerpo nuestro corazón pecaminosa dice la biblia que del corazón brotan deseos malos engañosos la cibia hay muchas cosas que vamos a leer más adelante que es pro que provienen del corazón dice pero cuando el espíritu los guía ya no están obligados a cumplir la ley de moisés pero cuando el espíritu versículo 18 capítulo 5 de galatas dice pero cuando el espíritu los guía ya no están obligados a cumplir la ley de moisés quiere decir que por nuestro propio deseo no tenemos que enforzarnos sino que automáticamente el espíritu santo la cual es el único a través de jesús que cumplió la ley cuando somos uno con jesucristo todos los días lo comemos en su palabra creemos en él que murió y resucitó confesamos nuestros pecados cuando nos caemos vamos delante de la presencia de jesús le decimos señor perdóname porque te falle eso es constantemente hasta que jesús regrese dice en el versículo 19 cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa los resultados son más que claros mira las cosas que nosotros nuestro corazón nos gusta número uno dice inmoralidad sexual número 2 impureza 3 pasiones sensuales 4 idolatría 5 hechicería hostilidad 6 peleas celos arrebatos de furia ambición egoísta discordias divisiones envidia borracheras fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos hay muchas cosas que yo acabo de leer que yo tenía parte en mi vida pero a través de pasando tiempo con el señor a través de entrando su palabra pidiéndole a él inmediatamente arrepintiéndome de mis pecados cuando los cometió o los cometía pero mira pero me veo que el señor porque el señor desea que nosotros vayamos delante de la presencia de jesús inmediatamente dice permítanme repetirles lo que les dije antes cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de dios de todas las cosas que acabo de leer cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de dios de mentiroso y cuando él dice cosas así en su palabra él en verdad es verdad el versículo 22 dice ahora vamos a ver lo positivo ya hablamos de las cosas que nos gusta hacer ver las que son pecaminosas pero vamos a ver lo que complace a dios en cambio dice el versículo 22 la clase de fruto que el espíritu que el espíritu santo produce en nuestra vida es vamos a leerla amor alegría paz paciencia gentileza bondad fidelidad humildad y control propio dice no existen no existen leyes contra esas cosas los que pertenecen a cristo jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los que han crucificado allí ya que vivimos por el espíritu sigamos la guía del espíritu en cada aspecto en nuestra vida no nos hagamos escucha no nos hagamos vanidosos ni nos provoquemos unos a otros ni tengamos envidias unos de otros ha hablado dios a través de su palabra vamos a orar si tú no conoces a jesús como tu salvador ora conmigo para así juntos poder ir a la presencia de jesús amén repite conmigo padre perdóname por mi pecado soy un pecador yo creo que tu hijo jesús murió en la cruz resucitó para el perdón de pecados yo creo que la sangre de él fue derramada por nuestro pecado padre te pido que me ayudes a través de tu espíritu santo poder yo crecer en ti y ser llenado para obedecer todos tus mandamientos en el nombre de jesús amén yo les bendiga comparten este vídeo con otras personas para que así otras personas pueden ganar vida a través de la palabra de dios yo les bendiga